Buen día, amigos, ¿te has preguntado alguna vez por qué cada una de tus relaciones pareciera que están cortadas con la misma tijera? Que tu amorcito actual es casi igual a tu amorcito anterior. Es más, pareciera como que has puesto una solicitud en el Face, en tu Instagram, que diciendo, se solicita pareja tóxica, autodestructiva, nociva, para que me ayude a ser desdichadamente feliz. Y vas repitiendo el concepto, la personalidad de cada uno de tus amorcitos, nada más que con estuche diferente y como los perfumes, con diferente aroma, pero mismo contenido. Un perfume a veces dura bastante, a veces dura muy poco, a veces el aroma es grato, a veces nomás apesta. Entonces, a veces también, en muchas ocasiones, los mensajes que vas dando no son de vida. A veces lo que sale por tu boca son puros mensajes de muerte, de esas frases, estoy bien empoderado, bien empoderado, y si donde pisa un león o cualquier gato, llena la huella, cosas así que ya has visto por ahí en algunos memes, algunos mensajes. Y pues nada más tóxicos, porque fíjate, siendo así un poquito estrictos en este constructo que te acabo de dar, pues sí, donde pisa un león o un tigre, quizá no puede pisar un gato, cualquier gato pisa, ¿verdad? Pero sí puede pisar un elefante o un rinoceronte que tiene la huella mucho más grande. Siempre va una persona mejor para ti. Siempre dependerá también de todo lo que hagas para crecer. Trata de alejarte de esas personas autodestructivas, de esas personas que siempre sus conversaciones son problemas, que siempre están hablando mal del otro, que siempre están diciéndote que checaron lo que leyeron en el whats de alguien, o que estuvieron checando sus estados y que no les hablaron. Todo ese tipo de conductas empiezan a dar un poquito de toxicidad. Imagínate cuando este personaje sea tu pareja, seguramente también te va a estar checando con quién hablas en tu whatsapp, a qué horas hablas, con quién te sigue en tu Instagram, a quién te sigue en Facebook, a quién te sigue en Facebook, por qué tu foto de perfil está con otra persona y no contigo, por qué en su foto de perfil pone a cuatro personas pero nunca te pone a ti. Mil cosas en las que empiezas a meter en este afán de encajar socialmente en una relación. Muchas veces lo que logras hacer con esto es ir demeritando tu seguridad, ir demeritando todo el cariño que sientes hacia ti y permitiéndole al otro que te manipule. El manipulador generalmente no cambia. El personaje autodestructivo recuerda que está haciendo todo lo posible por funcionar y seguramente tiene una historia de dolor muy grande que no puede o no ha podido o no quiere superar. Entonces dale tiempo. Dale tiempo a que elabore los paradigmas sobre los cuales va a regir su vida pero no necesariamente tienes que quedarte a ver el resultado. A veces es muy importante ser puntual y así como eres puntual para llegar también hay que ser puntual para saber cuándo irse e irse en el momento adecuado y rescatarte. Porque lo más importante de este mundo eres tú. Entonces ánimo, sí se puede y todo lo que vendrá siempre será mejor. Y pues vámonos con la frase hubertiana. Mira, si tú quieres cargar una montaña, practica y empieza cargando una piedra. Un abrazote, muñequifans, amigos. Y vamos a darle con todo, como si fuera tacos al pastor.